Estamos aquí en la plazoleta armada argentina, o plazoleta Brown, como conocemos todos los marplatenses, y en conjunto con el envial estamos llevando adelante la restauración de ocho farolas dobles, que eran originales de la plazoleta, que a lo largo de los años se fueron cayendo por temas de corrosión, de falta de mantenimiento, y bueno, nos pusimos al hombro este trabajo, felices de poder hacerlo y devolverle a esta plazoleta su luz. Así que, bueno, estamos trabajando todos los días en los talleres del envial con un equipo que conformamos de ingenieros, equipo técnico, taller de herrería, y bueno, y yo desde restauración, trabajando en la reposición de estas ocho luminarias históricas de este sector patrimonial. ¿Están las ocho luminarias? Cada farol está integrada por doce partes, y están en muy mal estado de conservación, así que es un trabajo enorme, pero que estamos felices de poder llevar adelante. Tiene que ver con recuperar esta parte de todo este conjunto urbano maravilloso del arquitecto Alejandro Bustillo, que diseñara en 1938, y que en 1999 fuera declarado Patrimonio Histórico Nacional. Así que súper contentos, sí, las farolas están en muy mal estado de conservación, pero, bueno, estamos deseosos de poder hacerlo y terminarlo para todos los marplatenses. ¿Cuánto tiempo demandará este trabajo? Yo creo que alrededor de cuatro meses, y la puesta en valor de la plazoleta se va a culminar con la restauración del monumento a Brown. Así que, bueno, empezamos, damos los primeros pasos, ya empezamos a trabajar hace casi un mes, y bueno, felices de poder llevarlo adelante para todos los marplatenses. ¿Eventamente se va recuperando al patrimonio histórico de la ciudad? Sí, sí, de a poco, y con un enorme compromiso de recuperar lo nuestro como parte de nuestra identidad cultural. Y es responsabilidad de todos poder cuidarlos. Así que desde el municipio llevamos adelante esta tarea, y entre todos los marplatenses, por supuesto, lo cuidamos. Bueno, se verá para la próxima temporada quizás ya las luminarias puestas. Eso espero, sí. Ojalá que podamos inaugurar la temporada aquí con las farolas ya puestas y con un trabajo, es un trabajo muy grande que tenemos por delante, pero asumimos el compromiso y, bueno, ya les iremos contando cómo va. Lugares como el palco de los músicos que han sido restaurados y que hoy tiene vida, ¿no? Sí, el palco de los músicos en Plaza San Martín, este espacio original, el escenario original de la banda desde 1887, sí, cobró vida. La banda volvió a tocar, el concierto de primavera fue llevado a cabo allí por la banda sinfónica municipal. La banda Infanto Juvenil también estuvo el sábado pasado. Y, bueno, la idea es ir recuperando estos espacios que hablan de la historia de Mar del Plata para poder recuperar también estas actividades que son tradicionales en la ciudad.